La intención de la muestra es sumarnos a todos aquellos que trabajan para la no violencia en el deporte. La muestra está hecha de 48 fotos dentro y fuera de la cancha, donde se ve toda la fiesta del fútbol. Se ve gente común yendo a la cancha, las hinchadas, los jugadores, los chicos, la familia. La quisimos hacer abarcativa a todo lo que es la fiesta del fútbol. Así que bueno, esperemos que les guste, que disfruten y que sirva y sume para la no violencia del deporte.